Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón, cuenta con casi 3 millones de habitantes. No es especialmente turística, pero sí que es célebre por su gastronomía. Podríamos decir que es la Euskadi gastronómica de Japón. Seguramente es la única urbe que puede rivalizar con Tokio como paradigma del paisaje megaurbano japonés, y de hecho hay cierta rivalidad, a veces insana, entre las dos ciudades. Al ser arrasada durante la Segunda Guerra Mundial quedan pocos vestigios del pasado. La edificación más representativa es su castillo, y sin embargo tampoco es el original, porque entre guerras, incendios y terremotos ha sido reconstruido al menos en 5 ocasiones. La última data de 1931, y se empleó el hormigón para aumentar su estabilidad. Ya en el año 1997 sufrió una profunda reforma, y 18 años después aún luce así de lustroso. El centro financiero de la ciudad se encuentra en los alrededores de la estación de Humeda, una zona todavía en desarrollo cuyo edificio más característico es el Humeda Sky. Los hay quienes quieren verlo como un arco del triunfo futurista, pero otros tantos solo ven una mole de acero y cristal. Otro de los edificios singulares de esta zona es el Gate Tower, atravesado por la autopista entre sus plantas quinta y séptima. Como es lógico, el ascensor del edificio no hace paradas en estos pisos, aunque en Japón cualquiera sabe. Al igual que en el resto del país, la red de trenes está muy extendida en Osaka, y se comporta como el auténtico sistema cardiovascular de la ciudad. Y para que todo funcione a la perfección, cada tren lleva en la cabina de control un reloj de bolsillo, cronometrado al segundo con el resto de trenes del país. Cuanto menos sorprende que en el país paradigma de la modernidad, se confíe la puntualidad de sus trenes a un reloj analógico, pero los japoneses son así. La ciudad carece de grandes espacios verdes, así que cualquier idea para aumentar la superficie jardinada es bienvenida. Uno de los casos más llamativos es el centro comercial Nanba Park, que dispone de un jardín escalonado colgante, que va desde el suelo hasta el piso noveno, a más de 30 metros de altura. Otros edificios, como el creado por el arquitecto italiano Gaetano Pesce, se convierten en auténticos floreros gigantes. Muchos otros rascacielos se alzan en Osaka, pero lo verdaderamente interesante de esta ciudad se encuentra a ras de suelo. Algo tan mundano como las tapas de alcantarilla alcanzan en Osaka casi el nivel de obra de arte, pero en realidad no es un hecho diferencial de Osaka. El 95% de las ciudades y pueblos de Japón tienen diseños originales en sus alcantarillas, que evocan la identidad cultural de la región, aspectos concretos de la flora y fauna o puntos de interés. Un ejemplo más de que en Japón se cuidan hasta los más nimios detalles. ¡Osaka! No es que vayamos de pobres, que también, pero hemos decidido comer como hacen a veces ellos. Compran cualquier cosilla por ahí. En un 7-Eleven. En un 7-Eleven. ¡Au! Me lo ha calentado ahí mismo el microondas. Y ahora a comer. No entiendo en pie de cosas. Mira todo lo que tengo para comer. Bueno, ya os contaré si está bueno, ¿eh? Ya va bien. Yo como soy más pobre, mira lo que me ha arreglado. Una de pide. Otro de los iconos no oficiales del país son sus máquinas dispensadoras de bebidas frías y calientes. Se encuentran a miles en cualquier lugar de Japón. Comenzaron a colocarse en los años 50 y desde entonces su número no ha dejado de crecer. Y su variedad tampoco. Hay máquinas expendedoras de cualquier cosa. Comidas, sellos, amuletos, flores, gafas, incluso de cebo de pesca. Se puede dar por seguro que cualquier cosa que quepa en una de estas máquinas lo tendrás a la venta en cualquier esquina del país. Su número sobrepasa los 5 millones de unidades y facturan más de 40 millones de euros al año. Américamura es un barrio que en los años 70 albergaba tiendas de importación de productos norteamericanos pero se ha convertido en un barrio de tendencia pop y de alguna forma en la visión desvirtuada que los japoneses tienen del estilo de vida estadounidense. Hecho que queda reflejado no solo en la fuera de lugar y por qué no decirlo, poco agraciada estatua de la libertad que preside el barrio sino también por la fauna y flora que se cita en el Parque Triangular Centro Neurálgico del barrio. ¿Qué es lo que te sorprende? Que las calles están bastante limpias. ¿Bastante? Sí, casualidad hemos cogido la zona que no. Porque los árboles... Y no hay papeleras. ¿Cómo lo hacen? Pues llevando, no sé, kilómetros y kilómetros como llevo yo un papelito en el bolsillo. Digo yo que será así. ¿No? ¿Eh? Donde Osaka mejor se defiende y se viste de gala es al caer la noche. Es conocida por ser la ciudad con mayor vida nocturna de todo el país y basta pasear por el barrio de Dotonbori para reafirmar esta idea. Sus calles están a rebosar de restaurantes que ofrecen los mejores platos de la cocina japonesa y un número igual de diminutos bares donde los hombres terminan sus extenuantes jornadas laborales charlando con camareras, cantando karaoke y bebiendo copas que cuestan más de 120 euros. Que nadie se piense que las camareras son chicas de compañía. Nada más lejos de la realidad. Se trata de trabajadoras que sencillamente charlan y nunca con un fin sexual, sino simplemente por y para el entretenimiento. Y precisamente en Dotonbori se encuentran dos de los iconos de la ciudad. Por un lado, el cangrejo gigantesco articulado que señala uno de los muchos restaurantes donde la especialidad, como es evidente, es el cangrejo. Y el otro, el luminoso de los caramelos glico. Se trata del primer gran anuncio de neón de la historia colocado allá en 1935. Y desde entonces solo ha estado apagado durante la Segunda Guerra Mundial por temor a que su luz fuese un punto de referencia para la aviación aviada. Durante sus 80 años de vida ha sido modificado en varias ocasiones con el fin de conmemorar grandes eventos como la Copa del Mundo de Fútbol en el 2002 o para animar al equipo local de béisbol. Su última actualización ha sido precisamente este año cuando las luces de neón fueron sustituidas por 140.000 LEDs. No os lo vais a creer. Acabamos de alquilar un coche porque estamos cansados de andar y mira lo que nos ha pasado. Pues nada, abortamos. ¿Qué ha pasado? Que se ha estropeado. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Llamar a la grúa. Y ahora nada, andando otra vez. Desde la infancia no acudíamos a un acuario y ese nos saca precisamente donde se encuentra uno de los mayores del mundo. con un tanque central de 9 metros de profundidad y 30 de largo. Exhibe animales marinos que viven dentro del Anillo de Fuego del Pacífico. La variedad es extraordinaria pero el disfrute nos duró poco. Bastaron unos minutos para comprobar cómo los grandes mamíferos realizaban conductas de repetición un claro signo de estrés en animales cautivos. Delfines, focas, pingüinos y nutrias ejecutaban una y otra vez las mismas rutas, saltos y giros. Cuando llegamos al tanque central y vimos al espectacular tiburón ballena durante unos minutos se nos olvidaron nuestros perjuicios. Pero lo cierto era que aunque el tanque es gigantesco no deja de ser un mísero vaso comparado con la inmensidad del mar. La supervivencia en cautividad de estos animales ha pasado de 3 días a 10 años pero teniendo en cuenta que en libertad llegan a vivir 100 tampoco es que sea un gran logro. Definitivamente los acuarios no son sitios para mantener recluidos animales con capacidad y conciencia de sufrimiento. En varias ocasiones se nos había escapado la posibilidad de ver el tiburón ballena en libertad. Verlo aquí nos puso frente a la cruda realidad de que en un futuro no muy lejano quizás sea la única forma de ver determinados animales. Eso nos entristeció y nos recordó la importancia de cuidar el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!